¿Qué tal? Bienvenidos a Compineda Chacón, hoy estamos con la grata compañía del doctor Jimmy Arturo Rodríguez, relator y comentarista de mucho tiempo, padre de nuestro querido amigo y compañero Jimmy Rodríguez, al que usted o mucha gente le dice Jimmy Junior. Bienvenido Muchas gracias Juan Carlos, estoy muy contento, muy amable por la invitación, no sabe la alegría que me da poder estar de nuevo en estos estudios muy familiares para mí, que era adolescente, joven y aún no tan joven, pero para mí es una alegría, estos medios han sido una escuela para mí y para muchos, de aquí salimos a surcar otros caminos, pero aprendimos acá tanto en Emisoras Unidas, en HRN como en Televisentro. Usted ha sido una voz comercial, una voz de relato deportivo de mucha, de siempre, yo crecí escuchándole, yo crecí escuchándole a usted, a Servando Cruz, a Diógenes Cruz, en Emisoras Unidas principalmente, pero usted es más de radio o era más voz comercial. Las dos cosas me gustaban, es decir, la radio por el trabajo diario, pero la locución comercial también es llamativa, es atractiva, un poquito más complicada que un turno de radio, ¿no? Pero me llamaban la atención las dos cosas, es decir, esto está en mi mente desde que yo era muy pequeñito, desde un niño de 7, 8 años ya, al ver la radio, el sonido que salía de ese aparato. O sea, le cautivaba el aparato, los sonidos, todo lo que administraban en la casa, lo que oían, yo recuerdo una novela de las emisoras que se llamaba Cadir, el árabe, Abelardo Enrique Avendaño, que era un locutorazo, era Cadir, la media hora de Los Panchos, de Los Reyes. Entonces, la radio me llamaba la atención y luego caigo con el relato, ¿no? Con el ver una potra y querer relatarla. ¿Pero alguien lo influenció a usted? Yo creo que la radio misma en sí, a través de Diógenes y Servando Cruz. ¿Usted escuchaba a ellos? Sí, Servando, yo que tenía unos 11, 12 años y oía a Servando y me encantaba escucharlo a Diógenes, también había un relator muy bueno también que era el abogado Rodrigo Buonarevalo, pero era el rey del norte prácticamente, Rodrigo después viene a Tegucigalpa y fueron para mí una escuela de aprendizaje, de admirarlos. Entonces, yo recuerdo que cuando conocí a Servando, yo llevaba al estadio, mi padre llevaba un radio y yo quería que le pasaran el micrófono. No habían radios pequeños, ¿no? No, eran grandes. No, eran grandes. Yo quería que le pasaran el micrófono a Servando para que yo ubicar quién era Servando, para poder conocerlo, aunque sea a la distancia. Está hablando Servando y quiere ubicarlo físicamente. Exactamente, y así lo fue. Si me lo encontraba en la calle, yo me emocionaba, yo no le decía nada porque era muy pequeño, sin imaginarme que con el transcurso de los años iba a estar sentado al lado de él, relatando un partido de fútbol con Germán Márquez, padre, que eran dos relatores extraordinarios. Y usted estaba en la cabina. En la cabina con ellos. Pero para llegar a HRN había que tener algo antes. Mire, mis comienzos en radio comienzan en el año 71, con un aviso, hay muchos referentes en la vida de un comunicador, se llamaba René Cuello, era el rey, competía con Radio Satélite, era de los servicios sociales y la moderna también. Entonces se le ocurrió a René Cuello hacer un campeonato de fútbol femenino en el año 71. Un adelantado. Completamente. Y pone un anuncio en la radio que dice que convoca a los que quieren aprender o ser relatores de fútbol. Aquí en Honduras le llamamos narradores de fútbol. Yo escucho el aviso, tomo nota el día para ir a buscarlo y me llevo, en ese momento le cuento a Carlos Gris, que era mi compañero de infancia, de escuela y de colegio, que actualmente es mi cuñado y es un gran relator de fútbol también. Le digo, Carlos hay una oportunidad de oro aquí, están solicitando muchachos, tenemos que ir, Carlos, tal fecha nos vamos a encontrar y vamos a ir a... ¿Y a dónde fue el partido? ¿Audio y video? ¿Fue en Radio Moderna? Bueno, fue en la Comunidad de Los Ángeles, justamente. Ajá. Había unas canchas abiertas y llegamos más o menos, yo calculo unos 18 muchachos. Y ahí yo llegué con Carlos y con Valentín Aguilar Balagui, que era un buen entrevistador también. Ya desde ahí empecé a apreciar los equipos en las transmisiones y en los programas de televisión. Si no hay un equipo de trabajo, no funciona. Entonces, Carlos narraba, Balagui comentaba y apareció un muchachito que era de Novan Galicia, que llegó dentro del grupo de 20 y se parecía a la voz al timbre de Dios, no lo invitaba exactamente igual. Entonces, de Novan iba a ser ya las alineaciones y algunas entrevistas y comenzamos ahí en Radio Moderna. ¿El filtro que pasó? ¿Pasó el filtro ustedes? ¿Se quedaron para relatar? Nos quedamos más o menos unos ocho o nueve. Entonces, se armaron dos grupos. Entonces, turnaba René Cuello al turno de nosotros, que se nos unió uno de apellido Alonso, que tenía una voz comercial linda también. ¿Y se pagaba ahí? Mire, es una anécdota interesante. Ustedes, como somos los adolescentes, somos comelones, ¿no? El adolescente come y nunca se cansa de comer. Pues había un anuncio que decía, después de la transmisión nos vemos, creo que el restaurante se llamaba restaurante China Palace, algo así. Y después de la transmisión nos vamos al China Palace. Y yo pensé que era... ¿Iban a trabajar por comida? No, no, yo pensé que era real. Entonces, empiezo la primera transmisión y ¿a dónde nos vamos? Después nos vemos en el China Restaurant. Era el anuncio. Y cuando termina la transmisión, digo, como el hambre que tengo, voy a ir a... No, era el anuncio, nadie iba al China Palace. Era el anuncio, nada más una anécdota de joven. O sea, pero no había remuneración. Fíjese que era todo tan... Era gratis. Tan pequeño, ¿no? El mercado. Cuando René Cuello ve que nosotros teníamos la mayor carga de los partidos, entonces René Cuello dice, le vamos a pagar 10 lempiras por domingo. Y a lempiras era... Yo lo puedo hacer de gratis, por amor al arte, porque me gusta lo que hago. Pero nos pagaba 10 lempiras. Y en esas transmisiones, porque tengo que agradecer a René Cuello, al abogado Rodrigo Buón Arevalo, en la final del campeonato femenino, estábamos por Radio Moderna y entra el abogado Rodrigo Buón, interrumpe la transmisión, él era el todopoderoso de los deportes. Y atención, Jimmy, atención, Carlos Balay, les cuento de que la final la vamos a transmitir por Radio América. Y por favor, lo necesito en mi oficina la otra semana para hablar con ustedes. Imagínese usted. Y abre Rodrigo entonces la idea, porque es un genial creativo, abre la idea de transmitir la Liga Mayor. Y entonces, pero la Liga Mayor era solo los sábados. Y el adventista del grupo, Balay, no era adventista, ni Carlos todavía. Actualmente es adventista, Carlos. Entonces yo no pude ir a la Liga Mayor. Usted siempre ha pertenecido a la iglesia adventista. A partir de los 15 años. Y para nuestro público, del viernes a las 6 de la tarde, al sábado a las 6 de la tarde, usted no puede comprometer ningún tipo de trabajo. Más o menos a la puesta del sol. Esa es la idea. Es algo voluntario. O sea, de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado. Hay un mandamiento, que es el cuarto, que dice que hay que reposar y relajarse de las actividades que nos producen entradas monetarias. Entonces, no voy a la Liga Mayor, lo que le da una ventaja a Carlos y a Balay de desarrollarse más. Pasan a la Liga Nacional y yo me quedo un poquito más relegado. Pero el abogado Rodrigo Buón siempre miró en mí algo, gracias. Yo le agradezco mucho a él. Me dijo, te voy a mandar a Choluteca a narrar los partidos de la Liga Nacional. ¿Pero ya el domingo? Ya el domingo, sí. El bronco de Choluteca. El bronco. Yo iba a Choluteca. Conocía a las mujeres comedores, ya sabía mi rutina y me iba a narrar. Y un día me dijo, Rodrigo, estás narrando muy bien. Me dijo, ya no vas a ir a Choluteca. Te vas a ir al estadio con nosotros. Es un proceso de años. Luego aparece Marco Antonio Macerigo Velasco, que era amigo de mis padres. Y le contaron que yo era hijo de ellos. Decirle que me vaya a buscar. Yo lo necesito. Ya sé quién es. Y entró a Emisoras Unidas. Ahí aparece la figura de una persona que también creyó mucho en mí. Don Manuel Villeda Toledo, que es un hombre de radio. Don Manuel tiene ideas geniales también. Diógenes Cruz. Y pasa el traslado a HRN. Donde me encuentro con Germán Márquez y Servando. Carlos Gris llega un poquito después porque salió, creo que, a hacer su servicio social en ingeniería. Y entonces me quedo yo con Servando y Germán y ya estamos en HRN. Yo lo escuchaba mucho en el Pronostigol. Era el programa durante el día de HRN. Pero también a veces le escuchaba dar, bueno, no, durante la tarde, antes del partido del Estadio Nacional. Dar los resultados del fútbol de España, que antes venían por los teletipos y leer los cables internacionales. A la vez, que era el equipo de Jorge Urquía, ¿se acuerdan? Sí, claro. Jorge Bran. Jorge Bran. No, Jorge Urquía. Bran viajó con el alamés. Bran también estuvo en el alamés. Bran viajó con Urquía. Creo que al Mallorca, casi por ahí, uno de esos equipos. Mire, Diógenes Cruz era una figura de radio. Era el rey de la radio. La radio era... No había televisión, entonces uno se convertía en muy importante. Era una estrella de radio. Y la gente lo identificaba a uno también en todos lados. Yo me llegué a convertir en el asistente de Diógenes. Nos hicimos muy buenos amigos. Y Diógenes era también la figura del mundo radial. Un fuera de serie, Diógenes. Era muy fuerte. Su personalidad, su fuerza en el micrófono. Eran otros tiempos. Tenía un estilo muy de frente, muy crítico. Muy agresivo. Muy agresivo. Eran otros tiempos. Diógenes era muy temido porque podía lanzar una información fuerte de alguien. ¿Y le temían en la cabina? Sí. Mire, era un tipo tan agradable. ¿Era intimidante? Fíjense que no. Como yo me lo debería hacer amigo de él, tenía mucha confianza con él. Pero sí, la gente tenía mucho respeto por él. ¿Y cuál era su gol? La entonación del gol. Mire, primero... El gol, el estilo era narrarlo un poquito bajo, un poquito bajo. Luego se subió gol y así va modificando. El gol es uno de los distintivos del relator. Alguien tiene que hacerlo diferente. Las palabras también tienen que ser muy adecuadas. Y hay frases también que las van fabricando. Que son propias de cada quien. Había un juego, me imagino que entre todos ustedes, el equipo de la radio, hacían distinciones, hechuras de cada uno. O también copiar. También, pero copiar por lo general del extranjero. Sí, sí, sí. Jeremán Márquez era un relator con una adicción extraordinaria. Un relator de Cervando era un poquito más rápido. Le llamaban el Veloce Cervando. Y yo trataba de diferenciarme con ellos y con los demás. Pero siempre hay competencia. Honduras tiene muy buenos relatores. Son tan buenos todos. Y dentro de mi grupo va Carlos. Había que estar al lado de Carlos. Entonces había que estar pensando cómo ingeniársela para llamar la atención del oyente. Muy bien. Jimmy, disfrutando mucho de su relato y de la conversación, vamos a hacer pausa comercial. Y cuando regresemos, ¿usted es doctor de profesión? O le dicen doctor porque a veces dicen a cualquiera LIC. Sin ser licenciado. Y usted era uno de los que decía. ¿Le contesto después de la pausa? Después de la pausa me comenta porque un día que lo conocí usted, a todos los múmeros, yo escuchaba que a todo el mundo le decía, o a usted le decían el LIC. Yo le decía el LIC y me terminaba siendo el LIC o el LIC. El LIC. Llegué a Santa Cruz un día y dije, jugué con el LIC, aquel que escuchaba en HRN. Vamos a hacer pausa comercial. Estamos en Compineda, Chacón, con el doctor Jimmy Arturo Rodríguez. Volvemos en breve. Gracias por continuar en Compineda, Chacón. Estamos con el doctor Jimmy Arturo Rodríguez. Antes de ir a la pausa, me interesa la confirmación de ese título. El doctor Jimmy Arturo Rodríguez. ¿Usted es doctor en medicina general, es pediatra o es odontólogo? Gracias a Dios, siempre combiné el estudio con la radio, la televisión, porque no había tanta televisión en esa época. Y sí, tengo un doctorado universitario, soy odontólogo de profesión. También ejercí mucho tiempo, pero lo mío son las cámaras y los micrófonos. ¿Lo atrapó la pasión? Completamente. ¿La academia fue casi como una obligación familiar o encargo del padre o de la madre? Ayuda mucho, hay una influencia en los padres ahí para que uno estudiara y se preparara, pero para mí es una alegría, porque es importante la academia, me da un respaldo el doctorado, pero me gustan más las cámaras y los micrófonos. ¿Pero nunca se desmarcó del doctor Jimmy Arturo? No nunca, porque fíjense que soy un apasionado siempre de la medicina, paso atento a los sitios actualizados y todavía me gusta el conocimiento para aprender a tener una vida un poquito más sana y ser mejor. Hubo un tiempo en que se unieron por amistad y por confluencia de talentos y de pasiones con el doctor Daniel Dávila y con el ingeniero Carlos Gris. Yo estando ya en Tegucigalpa, les escuchaba en HRN en un programa que se llamaba Los Profesionales. Era el encuentro de... y aquí podemos contemplar la imagen. Miren, está Carlos Gris. Este es el año... Carlos Montoya, ¿no? Que el nombre de PIL es Carlos Montoya, un querido amigo nuestro, colega de los medios, Daniel Dávila. Y ahí está usted. Sí, dos entrañables amigos. El doctor Daniel Dávila, un gran comunicador del cual sigo aprendiendo cosas. Mi cuñado, el ingeniero Carlos Gris, un relator impresionante. ¿Esa es la cabina de HRN? HRN, sí. Este es el... aquí se rompe un esquema. Mire, dentro de los tres, el que tiene más tiempo para atender cosas radiales era yo. Por lo que tenía que representarlos a ellos ante... Ellos también iban conmigo, con don Manuel, con don José Rafael Ferrari, con toda... Yo prácticamente era el vocero de los tres. Y esto se rompe un esquema porque es en el año 85. Todavía está vivo Diógenes Cruz, que muere 15 años después. Y es la primera vez que se abre un programa de deporte diario. Me gustaría que la audiencia o mucha de ella conociera a Diógenes Cruz, que ha sido nombrado varias veces. Aquí también tenemos una foto para compartir. Pero bueno, seguimos con... poner un... aquí está... Sí, este es Diógenes. ¿Ele era Diógenes? En el año 86, ese es el Mundial de México 86, el centro de prensa está a la derecha. Veníamos del centro de prensa ese día conocía... Bueno, hablé más bien porque ya lo había visto en 82 a Víctor Hugo Morales, que es uno de mis referentes, el mejor relator de todos los tiempos. Y ese mismo día, Diógenes, nos tomamos... esta foto la tomó, no sé si fue Renato Álvarez o Iván Rodríguez, uno de los dos nos tomó la foto. Y aquí estamos con Diógenes, este era un emblema radial, una figura... Sí, sí, alcancé a conocerlo. Hace falta, sabe, todavía, Diógenes. Alcancé a conocerlo. Extrañábamos a Diógenes en muchas cosas, como amigo, como hombre de radio, porque era muy polémico y levantaba mucha expectativa. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Jimmy, pero el 85 fundan los profesionales en medio de un imperio de Diógenes dentro de la radio que les permitiera a ustedes, bueno, con la autoridad de Don Manuel, abrir otro espacio. Sí, el cariño que nos tenía Diógenes y la confianza que tenía también en saber que éramos personas que no íbamos a cerruchar el piso o íbamos a hacerle un daño a nadie, él me permite. Dice, Don Manuel me dice, Don Manuel es un hombre de radio grandísimo, Don Manuel Vida Toledo, me dice, usted ya habló con Diógenes, no, le digo, hable con él y luego viene a hablar conmigo para darle la autorización final porque no quiero conflictos. Y así lo hice, sabiamente me aconseja Don Manuel. Si Diógenes decía no, no había programa. Le creaba un conflicto a Don Manuel, al menos, quizás... Porque Diógenes vendía, era una figura muy fuerte. Y entonces iba a crear, dice, yo tengo un buen equipo de deportes con Carlos, con Jimmy, y entonces si me opongo a esto también, pero Diógenes pues sabía lo que hacía, ¿no? Entonces nos permite abrir los profesionales, que era un programa distinto a los demás, y luego nace del programa de los profesionales llevarlo a la televisión, es decir, trasladar el programa también a la televisión, y es otro paso que se da. En el país había existido, mi querido licenciado Juan Carlos, algunos programas eventuales, al mediodía, en televisión, si viene una Olimpiada, cosas, programas comprados que había que meterle el audio, pero no había un programa estrictamente diario, a una hora prima, seis de la tarde, eso no... Y entonces vendimos la idea, yo hablaba con otro hombre a cual tengo que agradecerle siempre también, al licenciado José Rafael Ferrari, él siempre miraba en mí cosas interesantes, yo recuerdo muy bien sus palabras, sus consejos, y me decía don José Rafael Ferrari que el país no estaba todavía preparado para un programa diario, yo le decía a don Manuel, don José Rafael, ¿por qué no probamos? Entonces empezaron a surgir algunas ofertas, y es cuando nos desprendemos de emisoras unidas, y yo también tengo que dejar, porque yo era el voiceover de Canal 5, de Canal 3... Voiceover significa imponer la voz sobre el video. Pero también hubo un productor en Televicentro que era José Jorge Villeda Toledo, un creativo genial también, hermano de don Manuel, que se le ocurrió como productor del canal hacer promociones en cámara, para Noche de Gala, para los premios Oscar, habían sorteos que venían al canal a pedir... ¿Cómo iban esas promos, Jimmy? Eran lindas, las promos, las hacía él, ¿no? Sí, sí, las redactaba o... No, no, las redactaba, las redactaba... Yo las locutaba, pero... ¿Cómo decía, cómo iban? ¿Recuerda alguna línea? Sí, sí. Bueno, vamos a ver cuál... Esta noche o este domingo. Noche de Gala. Vea en Noche de Gala, este domingo a las 8 de la noche, Bullet, con Steve McQueen, que era el actor de... Bueno, entonces... De la época. Pero el iniciado José Jorge Villeda Toledo escribía los guiones para hacer los de Noche de Gala. Recuerdo que es uno de los premios Oscar. Ajá. Lindo, me viene de todo, de Gala. ¿De Gala usted? Y entonces era una novedad, porque nadie quería hacer televisión. Le tenía miedo a la tele, a la cámara, a la... Era distinto. La ventaja del que ha hecho Radio es que tiene esa plataforma, ¿no? Que le da un poquito de menos, de menos. Si yo había tenido también en Tony Lowe, otro gran locutor, que fue el que me dio el espaldarazo en la televisión. Me manda a hacer en sus vacaciones el programa Bajo en Estrella, que era un programa que invitaban a jugadores. Y él me dijo que lo hiciera, que yo lo podía hacer y se lo hice. Entonces, todo eso. También las transmisiones deportivas. Fíjese que hubo un momento, yo recuerdo en el año 80, que Dios me llama y me dice, me llamó el señor Ferrari. Y quiere que vayamos a transmitir Nottingham Forest Nacional de Uruguay. Creo que todavía está en los archivos de Canal 5 ese partido. 15 horas de diferencia, no hay internet. Hay que hacerlo a las 9 de la noche. Y las alineaciones. Las alineaciones. ¿Sabe qué hice yo cuando? Eso me lo, el señor Ferrari se lo pidió a Giones un mes antes. Yo me fui a la embajada de Uruguay a agarrar todos los diarios. O las caguacasa, se llamaba el embajador. Llegaba a la embajada a anotar. O sea, no me dieron las alineaciones, que es lo que más necesita un relator. Pero como yo ya las había visto en los periódicos, Valdemar Victorino, que es el centro de ataque, el número 9, le llamaban el piloto, marca el gol a los 9 minutos. Si yo no tengo ese respaldo, hubiera sido un lío. Entonces, todo eso me da una plataforma para poder hacer más adelante televisión. Recuerdo que una vez me tocó una final, no sé de qué torneos. Yo solo los dos partidos. No llegó Diógenes, no llegó nadie, porque nadie quería venir. Entonces, me tocó a mí solo. En un partido, Panamá-Honduras, que era una, creo fue en el año 81, 80, el señor Ferrari le pide también que yo vaya a hacer la transmisión. Le ofrecía con Narrala. Ese día ya estaba el ingeniero Narrala. ¿Fue el principio de la eliminatoria, el 2 a 0? El 5 a 0, no, el 5 a 0 fue. ¿En el Estadio Revolución? No, no, fue acá en Tehucial, fue el 5 a 0. Ah, el 5 a 0 acá, sí. Y lo hice con el ingeniero Salvador Narrala, con quien somos muy buenos amigos desde adolescentes. Lo conocí en la misma cabina de radio. Narramos juntos varios partidos. Sí. Y entonces, esa fue una de las... Jimmy, y luego, su voz es muy... Es muy educada. Digamos, usted tiene una... Una muy buena dicción. Muchas gracias, muchas gracias. Eso, una voz muy educada. Comercialmente, usted, en los 80 principalmente, es que yo estaba un día de paso ahí por Villefer, en Emisoras Unidas, y usted estaba esperando entrar a montar un audio, digamos. Sí. Poner un audio. Mire... Era un hombre que yo escuché en los pasillos, yo guardando mucho silencio, decía, Jimmy, es un hombre que cobra muy caro. Sí, mire, en aquí... Cobra muy caro un anuncio. Yo recuerdo que... ¿Cuánto pagaba? Pagaban 300 lempiras por un spot de 30 segundos. ¿Y eso era mucho dinero? Era bastante dinero para un joven de 24 años, y a veces eran cinco anuncios de decir una a una empresa comercial. Era el equivalente ahora a 150 dólares en aquella época. Sí, más o menos. Eran 300 lempiras al dos por uno, eran 150 dólares. Sí, ahora eran de 3.500, 5.000 lempiras, más o menos un anuncio de 30 segundos. Pero a veces me decían, tiene que grabar cinco anuncios para determinada almacén. Ya multiplicaba cinco por tres, eran 1.500. ¿Y con quién era con quien más compartían ese mercado? Era el top. Había locutores, Neil Ríos, estaba también Fernando Durón. Había un... Pero a veces antes, en esa época, Jimmy, la voz era como más grave, más... Y usted tenía otro tipo de... Mire, yo creo que las grandes voces y la gran época de oro de la radiodifusión en los años 50 y 60 eran voces muy pesadas, muy hermosas, ¿verdad? Yo... Como Don Nahum, por ejemplo. Exactamente. Mi voz es un poquito más suave, timbrada, y más que todo le pongo el estilo a algo para poderlo. Entonces, yo tenía una ventaja sobre algunos, y era que como trabajaba en emisoras unidas, había un estudio de grabación, eso me daba ventaja a mí. ¿Pasaba entrenando? ¿Pasaba ensayando? Bueno, el operador, como también ganaba dinero, le ponía las voces, le decía, tenemos estos, estos y estos. Y entonces, así me llamaban y me convocaban para poder grabar algún anuncio. Ahora es difícil, porque ahora usted monta una computadora, baja un programa de audio, usted lo hace y aún no tiene mucha competencia. Ya no lo buscan como antes. Y a mi edad ya casi no hay llamadas. Así que... Hay otras voces también que quizás... Sí, eso pasa en televisión y radio, jóvenes, nuevas voces, nuevos rostros. No tanto la industria de la publicidad y de los medios. Muchísimo. Y ya un veterano como yo... ¿Usted es una víctima de esos cambios? Yo creo que sí, por edad y por todo. Es decir, ya un veterano como yo no recibe tantas llamadas o cuando me llaman estoy atento. No es como antes. Yo en la mañana estaba en Radio América y en la tarde estaba en HRN. Hoy estaba en Televisentro. No, no, digo que de cambio de trabajo. Hoy en Televisentro y mañana en la tarde en Vica Televisión. No, no. Era tan poca la gente que hacía lo que nosotros hacemos que era fácil acomodarse. Ahora ya no. Ahora surgen otras... ¿Esto sería distinto si le tocara volver a vivir de la época? Sí, completamente. Yo creo que sería un poquito más moderado, menos... ¿Fue confrontativo? Sí, fui confrontativo. Cuando regresemos de la pausa, me va a contar episodios porque usted siempre lo distinguí como un hombre que tenía una pasión muy fuerte por un cargo y es el cargo del entrenador. Las decisiones de los técnicos sobre determinados jugadores o la táctica, la estrategia. Siempre me dio la impresión que usted le determinaba bastante ese juego. Pareciera que la figura del entrenador para usted representa algo bastante grande. No sé si me equivoco. No, está bien, está bien. Me lo responde después de la pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos en compañía de Jimmy Arturo Rodríguez. Volvemos. Seguimos aquí en Compina de Chacón, compañía de Jimmy Arturo Rodríguez. Yo con usted jugué futbolito muchas veces. Tuve ese honor yo. Yo tuve el honor de jugar con usted. Yo llegué a Santa Cruz contando que usted era de mis amigos acá del fútbol. Y como a usted siempre lo escuché en la radio, era como un hombre muy famoso en Santa Cruz. Así que compartimos muchas tardes y noches de futbolito cuando comenzaba el futbolito, Jimmy. Y esta es que ha sido una de sus pasiones. Sí, mire, aquí me disfracé de jugador alguna vez. Pero era un goleador usted. Me encantaba jugar fútbol. Ya no lo hace, Jimmy. Ya no. Mire, es uno de los placeres más encantadores de la vida. Yo era feliz desde que organizaba la maletín en la mañana porque sabía que iba a jugar fútbol en la noche. Era el hombre más feliz de la tierra. Y aún informado me olvidaba de todo. Todavía quisiera volver a jugar, pero no me dejan las hernias. Tienes problemas en la columna. Y mi señora también no me deja, ni me dejan los médicos ya, pero quisiera jugar de nuevo. Vale hacer caso cuando lo trata de la salud. Pero siempre con camisetas y uniformes de selecciones. Esa es la holandesa. La holandesa, sí. Antes le gustaba mucho la de Argentina. Sí, sí. Brasil también. Me gustan todas las... Lo que es fútbol me encanta. Ese cuido, maleta, indumentaria y el sueño de ir a jugar un partido. Ah, eso es lo máximo. Yo siempre pensaba, bien, señor Juan Carlos, cuando yo me... Ya no puedo jugar, ¿qué va a hacer de mí? Y algún día llegó. Es un placer jugar fútbol. Y que cuesta que le den permiso a uno en la casa. A veces la señora se incomoda, que eso lo pasa jugando potra. Denle gracias a Dios que anda jugando potra. Y después de la potra una buena plática. Bueno, una vez me quedé con usted, con Caraniotis y con el... David Aguilaro. No, no, con el niño nos quedamos. Jugando hasta como a las 2 de la mañana hablando. Sí, recién. Usted se sentó acá, me dejó bloqueado. Yo no podía ir al radio a avisar que estaba platicando. Pensaron que me había pasado algo y salió toda mi familia a buscar. Y nos habíamos quedado platicando. Cuando no había celulares, ¿no? No había celulares. Yo tenía un radio en el carro. Sí, un radio comunicación de esos que... Exactamente. Un walkie-talkie. Pensaron que me había muerto, me había asaltado, no sé. Usted me preguntó antes de la pausa lo del entrenador. Sí, porque... Es decir, usted es confrontativo en opiniones, en desencuentros o en desacuerdos. Ustedes tienen las mismas funciones que tengo yo en el aspecto de ver el espectáculo del fútbol. Yo prefiero que usted me vea, que dentro de mí puede haber un entrenador y no un árbitro como ahora. Todo el mundo habla de los árbitros. Parece que tiene un árbitro adentro. Tiene mucha razón. Fíjese que es una buena forma de describir la actualidad, el comportamiento que tenemos. Hablamos más del árbitro que del entrenador. Parece que es un árbitro. Y el árbitro habla más del árbitro que del equipo. Entonces, yo lo que veo son los trabajos. Me encantan los entrenadores por los trabajos que hacen en los equipos. Es decir, yo veo el fútbol como un espectáculo. Veo un ejemplo. Olimpia-Motagua. Veo Olimpia cómo está jugando. Veo a Motagua cómo está jugando. Divido la zona. Los defensas de Motagua están actuando de esta manera. El medio campo es este. Los atacantes. El cambio posible que puede hacer. Ese es lo rico del fútbol. ¿Qué cambio podría hacer el entrenador acá? No es que yo me cree entrenador, sino que aprecio tanto los trabajos de ellos que me involucro en lo que van a hacer y en el devenir de un partido de fútbol. Pero sí me encantan algunos entrenadores como, por ejemplo, en este caso, el caso de Klopp, para poner un ejemplo. Para mí es el entrenador más grande del mundo en este momento. Veo a Guardiola, que eso es la lucha de él. Pero Guardiola más que todo comprando figuras buenas, armando equipo a nivel de figuras. Pero aquel no, aquel déme en la segunda que yo la agarro. Entonces, me encanta revisar los trabajos, sacar lo bueno y lo malo de cada quien. Con Chelato, ¿qué problema tuvo? O sea, porque la discrepancia llega hasta el problema o no. Yo tuve un problema con Chelato, Kles, una vez. Y tuve un problema con el profesor Maradiaga, con quien somos buenos amigos ahora. Pero problema porque yo tenía que cumplir también mi labor y tomar mis posesiones. Con Chelato fue lo siguiente. En un programa de los profesionales, lo invitamos y resulta que estaba el señor Block acá. Ger Block. Era el técnico. Entonces, nosotros queríamos a Chelato también. Era un holandés, Ger Block. El holandés. Entonces, le dijimos a Chelato en la entrevista, disculpe Chelato, ¿por qué no hacemos una cosa, profesor? ¿Por qué no hacemos que la federación piense a Ger Block, que maneje el centro piloto del norte? Y José de la Paz Herrera, maneje el centro piloto del centro y luego unimos a los dos técnicos. Se ha levantado de la silla y se ha ido, ¿no? Porque según él era una ofensa tratar de limitarle el territorio a él y no darle todo el país, que quizás tenga sus razones. Con el profesor Maradiaga... Ger Block no había dirigido en un mundial. No. Y Chelato sí. Pero luego somos buenos amigos, me encanta hablar con él porque... Mire, el fútbol, usted bien lo sabe, tiene dos principios. La dinámica de lo impensado, que es mi pasión, yo no creo que la mecánica de lo practicado se imponga en la dinámica de lo impensado. Yo reviso 10 goles y de los 10 goles, 7 son dinámica de lo impensado y 3 pueden ser trabajados en entrenamiento. Entonces, esos principios yo los puedo discutir con técnicos como Chelato, profesor Maradiaga y me encanta hacerlo porque aprendo mucho de ellos. ¿Y entonces dónde hubo con el primi? Ah, cuando muere Diógenes, don Manuel me manda a llamar y me dice, mira, quiero que te quedes en la jefatura de HRN, que estaba Diógenes todavía en el velatorio. Y yo llegué y le dije, ¿estás bien, don Manuel? Vamos a reunirnos, vamos a hablar. Afina eso con aún después, que no aún vaya a la espada. Y resulta que anuncian la nómina de los convocados para las olimpiadas de Australia, creo que era. Sí, sí. Y entonces viene el profesor Maradiaga y dice, no voy a llevar a los tres refuerzos mayores de edad. Y entonces yo le digo, pero si van a llevar, Italia va a llevar a los mayores de edad. Y Chile llegó a Zamorano. Sí, yo recuerdo que había... Sí, hubo una discusión acá que el primi dijo, no llevo a nadie, con estos clasifiqué y con estos compito. Yo comenté en el programa por el mundo del deporte, el mediodía, lo agarré sistemáticamente. Yo le decía que era como amarrarle el brazo a un nadador y mandarlo a la piscina con una sola mano. Entonces, no sé si fue verdad, pero con un reportero me mandó a decir algo. Entonces empezó la pugna. Sin embargo, ahora, gracias a Dios, somos muy buenos amigos. Yo llegué a... Pero a pesar de todo, hizo un buen campeonato. Ah, muy bueno. Mire, es lo que yo a veces analizo. Quizás él confiaba. Mire los pasados de edad. Amado Guevara, Carlos Pobón Plum. Los que pudieron ser. Pudieron ser. Samuel Caballero. Sí, eran tres nada más. Como a ustedes, usted tiene una columna vertebral de oro. Pero este fue el problema con él. Y luego a los dimes y directes. Pero ahora, afortunadamente, somos buenos amigos. Y me encanta como él presenta a los equipos. Pero cuando pasa de las discrepancias o los desencuentros, con la misma pasión también se pone de lado, ¿no? Yo sí. Y los recomienda del modo que son casi únicos. Exactamente, porque yo creo mucho en tomar posturas en el periodismo. Es decir, usted tiene que tener sus favoritos, Juan Carlos. Entonces, cuando yo veo al vida que dirige Mara Diaga, ¿sabe qué? Yo nunca me lo encontré. Y una vez, en una entrevista radial, yo preferí que el doctor Dávila lo entrevistara. Era una revista que teníamos en una radio. Y yo no me metí. Pero en ese momento entré y él me saludó muy amable. Y creo que empezamos a encontrarnos de otra manera. Y uno va madurando, Juan Carlos. Yo le pido a los jóvenes que traten de ser moderados. Que traten de... Porque son muchas presiones tienen los técnicos, los árbitros. Y ahora van muy de frente con ellos, ¿no? Muy bien, Jimmy. Vamos a ir nuevamente a una pausa comercial. Jimmy Arturo Rodríguez, hijo, es nuestro compañero. Es un penalero de... De poca eficacia. De poca puntería. O me lo describe usted. Me lo describe usted cuando volvamos, pero ha sufrido mucho. Pero es muy querido por el pueblo, dice. Mi campeón. Es su campeón. Vamos a pausa comercial. Regresamos. Seguimos con Pineda Chacón. Y en compañía de Jimmy Arturo Rodríguez. Le decía antes de la pausa que íbamos a hablar de Jimmy, su hijo. Su campeón. ¿Usted influenció en él para que también ejerciera? Porque él tuvo también una carrera académica universitaria distinta de los medios. ¿O me equivoco? Sí. No, él es licenciado en Administración Industrial y Negocios. Yo no lo miraba tan así, metido en los medios. Pero yo, un proyecto que tuve con Julio César Núñez, con Luzardo, con Diego Vázquez, doctor Dávila. Mi señora le decía, llévate a Jimmy que te ayude. No, le digo yo, ¿qué lo vas a ir a llevar a hacer así? Mira que es el séptimo piso, no hay ni me da miedo. Yo siempre soy muy protector. Total que llegó. Ese era un programa de radio que se llamaba Pasión por el Fútbol. Y luego estuvo en televisión. Sí, y transmisiones. Entonces, hablar de mi hijo, licenciado Juan Carlos, es gratificante. ¿Sabes que cuando me dice licenciado me pone una distancia tremenda de usted? Y me siento muy cercano, además. Está bien, también, mi querido Juan Carlos. Mire, me siento, es gratificante para mí que a él le guste lo que a mí me gusta, que haga lo que yo hago y que se llame como yo. Y mi Arturo Rodríguez se extiende un poquito más el nombre. Entonces, yo me siento contento. Hoy que vine acá, decía yo, ¿cómo no agradecer a estas compañías, Televisentro y Emisoras Unidas, si mi campeón del pueblo, mi Jimmy Junior, se está desarrollando aquí también en estos medios? Y, por supuesto, tengo también a mi sobrino, René Francisco Mendoza, que es el productor de Nuestro Portos. Hombre, muy creativo, muy inteligente. ¿Cómo no agradecer? Y cuando subo la grada, digo, ¿cuántas veces subí a esta grada yo aquí en Televisentro para hacer mis trabajos? ¿Cuántas veces subí la grada de HRN para hacer mis trabajos? Y ahora lo hace, me dijo. No lo vi así, pero él, me gustó mucho su voz, pero lo que más me gustaba era el espíritu de trabajo que tenía. Trabajador incansable, estudiaba y me ayudaba. Disciplinado, bien enfocado. Exageradamente. ¿Qué piensa cuando lo ve al aire? Es mi orgullo. ¿Qué pensamientos pasan por usted? Es mi honor, es mi orgullo, es una extensión mía. Aparte de que es un gran hijo también, es un buen hijo, un hijo modelo. Yo tengo dos hijos, Keren Noemí, que es mi hija mayor, diseñadora de interiores, y él que le gustaron las comunicaciones, aunque mi hija también sería una buena comunicadora. Pero a él le gustó esto y creo que lo tomó muy en serio. Yo sí le di algunos consejos como padre, pero ahora el que me corrige y el que me aconseja y me enseña cosas es él a mí más bien. Ahora él me ayuda a crecer, a pensar, dentro de la comunicación incluso. ¿Comparten mucho? Sí, bastante, pero hablamos un poco de fútbol, porque a veces me dice, papá, hablo de fútbol con todo el mundo, y me voy a poner a hablar de... Aquí está mi señora, que fue la que lo mandó prácticamente, que me iba a ir en la cabina, y aquí está mi hijo, un reconocimiento que le hizo la Cámara Junior, estamos aquí, creo que esta es la casa presidencial, y estamos con nuestro orgullo, nuestro honor. Hablar de él es gratificante. ¿Su esposa es muy protectora de Jimmy también? Es como usted dice que... Es una madre amantísima ella, o sea que su primera admiradora, no se pierde un programa de televisión, un programa de radio, aunque no entienda mucho de fútbol, y sabe lo que él... Sufre cuando de vez en cuando hay confrontaciones. Sí, sufre, porque todo lo toma en serio, esto es un juego, es un grupo de amigos. Es un show, pues a veces tenemos actuaciones distintas cuando apenas salimos del estudio. Es una plática, y tenemos también a la nana de Jimmy, que es Elia, que también se... Por ejemplo, el reto penalero no lo ve, Elia no lo ve, porque dice que... La nana de Jimmy. Sí, tiene con nosotros que estar 36 años, y entonces lo vio crecer también. Y mi señora así no se pierde ni un programa, es una dama con un perfil muy bajo, pero muy creativa. Creo que la vena de Jimmy Jr., que está mi señora de 19 años, yo de 26, Jimmy Jr. es un producto de la mamá, y mi hija también quiere. Ella los cría, los forma, los educa. Disciplina, valores. Muy amorosa, más que todo amorosa. Ella les enseña esos principios, y ellos se desarrollan... Ese bigote nunca se fue, ¿no? Dice que no, es decir, yo lo empecé a usar como cuando tenía unos 22 años, y luego vi que no me quedaba mal, me miraba más feo sin bigote. Y aquí fue nuestra noche de bodas. ¿Hace cuánto? Hace 38 años. 38 años. Pero fuimos 7 años novios. Bueno, 7 años, o sea, 45 años de relación, de verla todos los días. Aquí estamos de 24 y 18. 45 años de verla, y seguimos siendo novios, mi querido Juan Carlos. Seguimos siendo novios, ¿eh? Ah, qué bien, qué lindo. ¿Algún poema que le dedicó algún día? Alguna canción. Sí, Noelia. Noelia, esta canción de Nino Bravo es una... Porque yo le cambiaba, yo era disc jockey también, entonces yo le cambiaba cuando Nino Bravo decía, Noelia, Noelia, yo le ponía Aurelia, Aurelia, sobre el micrófono. Su cosa se llama Aurelia. Se llama Aurelia, sí. Le decimos Aurelita. Y si refrescamos algún momento, algún episodio, algún encuentro de novios, ¿le dedicó alguna línea de Nino Bravo? Sí. ¿No le querrá compartir algo aquí con nosotros? Vamos a ver si podemos hacer, aunque sea un fragmento, si tendría que usar el teléfono para poder llevar un poquito la nota de fondo. No tiene el... No, el fondo más o menos. Mire, pero podemos hacerlo más adelante. Mire, el problema es... No, estamos sobre el final del programa. Ah, sí. Pero... Mire, yo era disc jockey, entonces ella oía la radio todo el tiempo, ¿no? Por cualquier saludo que no fuera para ella, ¿no? Entonces yo cantaba sobre Noelia, cantaba Aurelia, entonces me notaron en la radio y me llamaron la atención varias veces. Entonces es un anécdota bonito, ¿verdad? Yo estoy esperando. ¿Que le cante algo, quiere? Que le cante a ella. A ella. A ella. Sí, para ella es todo, ¿no? Y estaba pendiente de la radio, pendiente de cada programa por Jimmy Jr. Y no puedo usar el teléfono, ¿no? Digo, para, pues solamente para... Ahora lo vamos a buscar, ¿no? Ah, ok, también. A ver. Sí. Aunque sea un pedacito. No sé de dónde viene y no sé a dónde va. Sí, pero él quiere que yo cante, ¿no? Usted quiere que yo cante. Me encantaría. Sueño con ella y solo sé que se llama. Aurelia. Hace tiempo. Bueno, eso es un pedacito, ¿no? Ya estoy hasta traspaso muy tímido. No, bueno, a Jimmy a veces... Jimmy también tiene arranques de... Sí, no, pues perfectamente. Muy parecida a la voz suya. Mejor. Me supero en todo. Ojalá tuviera la voz de Jimmy Jr. La mamá canta muy bien, ¿eh? La mamá sí es cantante de verdad. Ella canta bien, sí. O sea que usted ha vivido eternamente enamorado de Aurelia. Sí. Y de la familia. Sí, me encanta la familia. Me encanta... Tengo un nieto, ¿eh? Acá está. Ah, aquí está mi niña, mi hija, Karen Noemí. Es una diseñadora de interiores que ha vivido en Las Vegas, Nevada. Este es mi Cristian Emil. Es divertidísimo mi sobrín, mi nieto, ¿eh? Si no, que le cuente René Mendoza. Sí. Es divertido, es la alegría de nosotros. Yo me veo reflejado en él cuando tenía esa edad. Me encanta por eso estar con él, porque me hace recordar mi... Me recuerda a mi hija. Le devuelve la infancia. Claro, y me hace recordar mi infancia. Y es una cosa tan divertida estar con él. ¿Es un hombre nostálgico usted? Muy nostálgico, muy romántico y nostálgico. Incluso le traje el CD que era a ver romántico y le traje el CD cristiano para... Usted, además de ser muy cristiano... Bueno, no, trato de serlo, ¿no? Sí, bueno. Soy un demonio, pero ahí voy haciendo la fuerza, ¿no? A ver si podemos alcanzar algunos... Traía dos CDs usted. Sí, para regalárselo a usted con mucho cariño. Este es un extrañable amigo. Mire, este es un cristiano que canta un día a la vez, que es un tradicional canto cristiano, más otras composiciones del sobrino de mi señora Mario Serrato. Usted es un cantante. Un frustrado cantante. Bueno, pero... Y le traje también el... Permíteme, padre. Se me ha olvidado cómo funcionaba. Con un seguro, sí. Se lo dediqué incluso, ¿no? Un día a la vez. Y hay una dedicatoria aquí, cosa que agradecemos muchísimo, Jimmy. Y le traje también el romántico. Para mi amigo Juan Carlos, música que edifica la vida... Espiritual. Espiritual. Un abrazo. Sí, que como mi letra está complicada, ¿no? No, pero no, se le ve muy bien. Sí, y aquí le traje el romántico. Muchas gracias, Jimmy. Le traje el romántico. Lo sabe que le apreciamos mucho. Aquí, Don Manuel Vida Toledo, me lo ha colocado en Radio Éxito, ¿sabes lo que significa? Jimmy le canta el corazón. Sí, al corazón, sí. Y ahora podemos... Mira, ahí está música de mi adolescencia. Con especial afecto a mi amigo Juan Carlos. Música. Ajá. Déjeme ver música que sonaba en mi casa, o sea, en los radios de mi casa. Y en mi adolescencia. El lino. Amigo Jim. Ahí hay una... Incluso me atreví a cantar Noelia, un velero llamado Libertad. Varios temas clásicos de Alberto Vázquez, de Leonardo Fabio. Todos éramos sándoros en esa época de mi adolescencia, pero largo y todo eso. También tuve pelo, ¿eh? Y siempre... Sí, yo lo recuerdo. Bueno, hemos visto alguna foto ahí con 25, 26 años. Sí, hace mucho tiempo. Una caballera larga y ese... Tirando al puma, ¿no? Pero en la peor crisis. Bueno, vamos a hacer pausa comercial, Jimmy. Y seguimos aquí en Combinada, Chacón. Espero que la esté pasando bien, tanto como yo. No, muy bien, nervioso y tenso, pero muy bien. Vamos a comercial, regresamos. Jimmy Arturo, usted es una armadura de muchos talentos. Muchas curiosidades, me da la impresión. Pues ya hemos hablado de todo lo que ha transitado. El relato, los comentarios, música, la odontología, la ciencia. Y la actuación, Jimmy. También, es decir, cuando era niño yo pensaba ser un cantante o un actor famoso, pero no llegué a nada de eso. Y me han invitado a algunas películas, pero a abrir y a cerrar una puerta, ¿no? Son papeles pequeños. Abrir y cerrar una puerta. O sea... Era el nombre de la... No, no, son papeles pequeños. O sea, de abrir y cerrar la puerta. Yo creí que sí, porque tiene pinta de nombre de película. Abrir y cerrar una puerta. Me invitaron a la película de lo que sea. Hice un papel ahí, me gustó mucho la película. Y tuve unas cuantas escenas. ¿Recibió alguna vez clases de teatro, de actuación? Sí, en la universidad llevaba clases de esas optativas. Incluso mi maestro era Ricardo Redondo Licona, que ha sido uno de los mejores actores en la historia. Era mi maestro. No soy un buen actor, pero hago la fuerza. De lo que sea, no amanece igual para todos. Una película que pueden ver en el YouTube, más de 500 mil visitas. Trata de temas sociales. Por la vida, que es una situación que tiene que ver con el SIDA. Y una historia de fiscales que fueron hechos de reales, que se pasó en una canal de televisión. Entonces me han invitado a hacer... La industria del cine ha crecido mucho en Honduras. A hacer algunas escenas y las he hecho. Y bueno, hago el intento, hago la fuerza, como les digo yo, a los que me invitan. Muy bien. ¿La política nunca le interesó? Sí, me interesó, claro que sí. Sí, me interesa porque yo soy un ciudadano que quiere mi país. Creo que mi país ha mejorado mucho. Las instituciones se han fortalecido, ha ido mejorando. Pero una política, más que todo, abrazo partido, pero con la boca. O sea, hablar con la gente de nuestro país. Y alguien muy querido me invitó a participar en política. No moví ni un dedo, solamente por la imagen que uno tiene pequeña. Y eso me sacó más o menos 40.900 votos sin mover un dedo. Había muy buenos políticos en competencia, con mucho dinero. No le alcanzó para... No me alcanzó porque difícil. No tuvo activismo, ¿no? No, no tuvo activismo. Pero porque había buenos políticos en escena, que son gente de carrera, también poder económico para promocionarse, publicitarse. ¿Cómo se imagina los próximos años? Difíciles. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo será su vida? Bueno, mientras me mantenga activo y me mantenga con alguna vitalidad, pues estar... ¿Qué le inspira todavía? Todavía me inspira una cámara y un micrófono, ¿no? Es decir, pensé retirarme de esto, pero es difícil, es muy difícil. Pero como le decía uno de veterano, ya cada vez los espacios se van cerrando. Pero me encantaría morir frente a una cámara, frente a un micrófono. Mientras tenga uno vitalidad, mientras el recurso de la voz le ayude. Usted sabe que en el relato hay mucho desgaste, los relatores desgastan mucho su voz y todo. Y gol, y gol, y gol, y gol. El y gol, y gol, y gol, para que se vuelva a escuchar, ¿verdad? Se convocan... Se convocan relatores para gritarlo. ¿Quiere que le haga el y gol, y gol? A ver, me gustaría, me gustaría un gol imaginario ahí. Yo siempre más o menos... Un relato imaginario. Hago así, yo entro en el gol, uno va pintando más o menos, que ya se acerca la pelota en el área, entonces va la frase mía clásica, se sienten los pasos en el área, de borde, el centro, remata, se metió golazo, y bajo la voz ahí. Y luego la subo con... Y gol, 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 y gol. Gol, y 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 gol. El relator siempre tiende a subir un poco el tono de voz, y eso lo va degastando un poco a uno, ¿no? Sí. La voz especialmente. Bueno, nunca fui bueno para... No, pero relatamos juntos. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. mire juan carlos en los 90 estuvimos transmitiendo una champion yo recuerdo comentarios suyo muy buenos de colega mexicanos se trató transmitió una transmitimos juntos en diferentes canales un torneo juvenil hablando yo con uno de ellos que todavía está vigente como que más este señor de anteojos me dijo mira me dice tus colegas el que me llama la atención usted relataba es juan carlos pineda así es muy bueno el fue jugador de fútbol es y hoy a lo mejor tiene algún estilo de los mexicanos que le llamó la atención a él lo va a saber algo le y le llamó la atención a él o sea que usted también tiene esa historia de haber relatado relataba también bueno y luego quedé comentando alguna champions y más tranquilo el comentario bueno y me ha encantado poder compartir con ustedes su historia su carrera su vida hemos podido abarcar un poquito de todo le agradezco mucho su su detalle y créame que tenemos mucha valoración por usted especialmente en el plano personal muy amable a su familia y a jimmy que aquí lo tratamos con mucho afecto hay respeto porque es un gran profesional muchas gracias aunque a veces discrepamos pero es un show no es un espectáculo con carlos un gusto verlo muy amable por la invitación no sabe cómo me levantó el ánimo cuando recibí la llamada de parte suya y haberme traído acá una alegría que el que me entusiasma me siento muy contento muy familiar y le agradezco muchísimo que se ha acordado de este veterano de tantas batallas el talento no tiene edad jimmy un gusto marcarlo gracias amable gracias por compartir con nosotros aquí en confinidad a todos ustedes muchas gracias por su atención